Bien, muy buenos días. En primer lugar a todas las personas que se han conectado para poder un poco ver de qué se trata este webinar con respecto a la estadística como herramienta fundamental en la planificación y ejecución de proyectos de investigación. Bien. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bien, aquí lo tenemos. Un momentito, por favor. Ya, listo. Bien, bueno, el propósito de esta exposición es analizar la importancia de la estadística como la ejecución de proyectos de investigación. Esa es la idea. Bien. Un momentito, está. Ya, ahí está. Miren, en toda investigación, obviamente lo primero que nosotros tenemos que definir, ¿no? En una investigación es... Justamente, la matriz de consistencia, ¿no? Eso es lo primero que nosotros tenemos que definir, ¿no? Y en la matriz de consistencia, como nosotros conocemos y sabemos, viene a ser, pues, justamente un instrumento, ¿no? Un instrumento con el cual nosotros, ¿no? A través de esta matriz podemos observar, en este caso, se podría decir, pues, los objetivos, ¿no? En este caso, los objetivos, la variable, el tipo de variable, ¿no? El método, el diseño e investigación, la población y la muestra, ¿no? Es decir, es un instrumento que permite evaluar el grado de coherencia que existe entre, ¿no? Estos elementos, el problema, los objetivos, las hipótesis y las variables. También existe otro elemento fundamental que viene a ser la matriz de operacionalización de variables, la cual también constituye, pues, una herramienta científica de las variables, ¿no? Porque nosotros vamos a medir, mediante algún instrumento, una variable, dos o tres variables, de acuerdo al diseño de investigación. Entonces, mediante la matriz, uno tiene que recurrir a una fuente, ¿no? A una teoría, de manera que esté bien claro lo que es la... Cómo se va a operativizar la funcionalidad de la variable con respecto, pues, a sus dimensiones, indicadores, incluyendo también lo que es el nivel de medición, ordinal, de intervalo de razón, y su correspondiente baremación. El baremo es importante porque va a ayudar para que se pueda establecer la categorización de la variable, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, fíjense, aquí hay un ejemplo, ¿no? De... que es fundamental en la planificación. Por ejemplo, se tiene un estudio que viene a ser las competencias digitales en el desempeño, ¿no? El desempeño docente en la escuela de posgrado de la Universidad Privada de Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos... ¿Qué cosa tenemos? La variable. La variable son las competencias, tenemos su definición conceptual... Esta teoría, o en base a algún autor, ¿no? Luego se tiene lo que es la operacionalización de la variable. La operacionalización ya va a estar en función a cómo se va a medir la variable, en este caso competencias digitales. Se va a tener, por ejemplo, las dimensiones, ¿no? Acá se muestran dos de las cinco dimensiones, y cada dimensión indica, o se tiene sus indicadores también, ¿no? Los indicadores, y cada indicador tiene los ítems. Medir el indicador, ¿no? En este caso, en el indicador primero, tenemos tres ítems, ¿no? En el segundo indicador se tienen seis ítems, ¿no? Y así, ¿no? En el tercer indicador hay un solo ítem, y así, ¿no? Uno va teniendo el conjunto de los ítems. Y también se va a precisar aquí el nivel de medición de la variable, ¿no? Acá se establece que la variable va a ser... Va a tener un nivel de medición ordinal. Y también el baremo, ¿ve? Este es el baremo, ¿no? En este caso... El instrumento va a tener una puntuación que va de 50 a 200 puntos, ¿no? Entonces, el nivel bajo va de 50 a 79, en el nivel medio de 100 a 150 puntos, y en el nivel alto de 150 a 200. Es decir, que a través de esta baremación, a través de esta baremación, nosotros vamos a ver si el nivel de competencias digitales del docente es bajo, medio o alto, ¿no? Bien. También como es importante el muestreo y el tamaño de muestra. Entonces, la investigación podría ser con un muestreo no probabilístico. Bueno, dadas las circunstancias, ¿no? El contexto, el momento, de repente, en el cual se está aplicando o realizando el estudio. Entonces, se plantea un muestreo no probabilístico. En este caso, entra lo que viene a ser, pues, el criterio del investigador para elegir a las unidades de observación. En este caso, a los instrumentos, pues, se van a realizar las observaciones. Eso es claro, ¿no?, que uno tiene que definir. Ahora, si el muestreo es probabilístico, ello implica que esto tenga que ser, pues, de manera aleatoria o al azar. Esto indica o va a garantizar que todos los elementos, ¿no?, de la población tengan la misma posibilidad de ser elegidos y participar en el estudio. Muy bien. Al respecto, vamos a tener también, por ejemplo, una... muestreo, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando es no probabilístico, vamos a encontrar el muestreo, pues, por el juicio de expert, juicio, perdón, por conveniencia o por un voluntariado. Es decir, de repente, alguien voluntariamente quiere participar, ¿no? Ahora, si es probabilístico, vamos a tener el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerado. Ahora, cuando uno hace o determina el muestreo y el tamaño de muestra, estudio, también es importante definir de cuánto, ¿no?, de qué tamaño va a ser la muestra de estudio, ¿no? En ese caso, hay que hacer uso ya de la estadística, ya en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ya se va a trabajar con determinados niveles de confianza, ¿no?, de niveles de confianza, en las cuales, pues, vamos a definir nosotros al momento que planteemos las conclusiones. Ahora, los intervalos de confianza, más solita, que está al lado derecho, ¿no? Por ejemplo, cuando los estudios son del tipo social, uno va a trabajar al 95% del nivel de confianza. Entonces, eso implica que yo voy a utilizar un valor de 1,96 en la fórmula, la cual me va a permitir, pues, hallar el tamaño de muestra. Ahora, si uno controla las variables intervinientes, ¿no?, con mayor precisión, entonces uno puede subir un poco más. ¿De repente? ¿De repente a un 95,40? El valor de Z sería 2, ¿no? Y si usted, por ejemplo, estaría haciendo un estudio en un laboratorio, ¿no?, o un estudio, ¿no?, donde usted controla prácticamente las variables, ya su uso de herramientas un poco sofisticadas para hacer mediciones, como balanzas, microscopios, entre otros, entonces usted puede subir, ¿no? Puede subir la confianza. De repente al 98%, el valor de Z, miren, sube un poco, ya. Las vacunas, por ejemplo, están saliendo al 99% de confianza. Entonces, este es el valor de Z. Pero ahora ustedes estarán diciendo, ¿y Z para qué? Es para ser utilizado en la fórmula que ahorita vamos a mostrar. Ahora, el tamaño de la muestra, miren, el tamaño de la muestra va a depender, va a depender de varios aspectos, ¿no? La variabilidad del fenómeno, la magnitud del error, hay que asumir un error también cuando uno determina el tamaño de la muestra y el grado de confianza. Entonces, aquí hay fórmulas, las fórmulas para el tamaño de la muestra. Si la muestra, por ejemplo, si la población es infinita, es decir, si uno no tiene la opción, ¿no? De definir con precisión cuál es el tamaño de la población, entonces, haremos uso, pues, de esta fórmula. Miren, es una fórmula estadística, ¿ya? La cual es importante como parte del planeamiento de un estudio, ¿no? De cuánto va a ser la muestra. Ahora, si ocurriera de que usted, ¿no? Sabe con precisión cuál es el tamaño, vemos que la población es finita y haremos uso de esta fórmula, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, si uno observa qué cosa significa cada elemento, ¿no? De la fórmula, el n minúscula es un símbolo, ¿no? Universal en investigación que implica el tamaño de muestra. N mayúscula es el tamaño de la población. E es el error que uno va a asumir cuando uno hace un estudio, ¿no? Entonces, eso va a estar en función a la variable. Y Z, este es el valor Z, mire, lo que le estaba diciendo de la diapositiva anterior, ¿ve? Acá, Z, ahí está el valor de Z. Entonces, de acuerdo al nivel de confianza, yo elijo un valor de Z. Y este valor es, en este caso, la desviación típica poblacional. Cuando uno no conoce ese valor, lo más conveniente es, este, ¿no? Asumir para 0,5, ¿no? Con un valor, si uno no conoce o desconoce con respecto al valor de la desviación poblacional de la variable que uno está mirando. Luego, a veces, hay necesidad de hacer una corrección del tamaño de muestra, ¿no? Entonces, este, a veces, por ejemplo, ¿no? A veces, la muestra es muy grande en relación a la población. Entonces, uno puede hacer una corrección siempre y cuando cumpla esta condición. Esta condición. ¿Qué dice esta condición? Si al dividir el tamaño de la muestra entre la población me sale mayor al error, al error que uno ha asumido, acá en la fórmula, uno asume un error, ¿no? Uno asume un error, ¿no? Entonces, si uno ve de que al dividir la muestra entre la población y es mayor a un error, supongamos el error es 5%, si es mayor, entonces, puedo hacer una corrección del tamaño de la muestra. ¿No? Entonces, yo sé que alguien me va a preguntar ¿y de dónde salió esa fórmula? Ah, acá le he puesto, mírenme, acá le he puesto la fuente. Usted puede revisar esta bibliografía y ahí está en la página 306 que es una fórmula que se debe hacer la corrección del tamaño de muestra. Y aquí le pongo un ejemplito. Acá está. Por ejemplo, mire, se tiene que la población es de tamaño 57. Aplicando la fórmula anterior para la población finita, me sale que la muestra es de tamaño 50. Entonces, aquí 50 y 57 es casi igual, ¿no? Casi igual. Entonces, ¿hacemos qué cosa? Hacemos la división y vemos que nos sale 0,48. ¿Y cuál era el error que se asume? En los estudios se asume ese 0,005. En este caso, no es el error, o sea, de un 5% de error, ¿no? Entonces, como vemos que esto es mayor, entonces yo hago uso de esta forma, ¿ya? Solamente en esa condición. Y bueno, miren, haciendo ya los cálculos, que es lo que obtengo que me sale que, bueno, acá es 26,89 y tengo una muestra de tamaño 27. Miren, de 50 se redujo a 27. Entonces, el tamaño de la muestra es parte, parte también de la planificación, ¿no? Cuando uno va a hacer un estudio, uno más o menos tiene que tener ya la idea, ¿no? De cuánto debería ser la muestra, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque eso va a ayudar pues a que si uno va a tener o no esa posibilidad de elegir el tamaño de muestra. Y bueno, y acá tenemos una conclusión donde se dice, ¿no? Que el tamaño mínimo de la muestra corregida es de 27 enfermeras. Bueno, en este caso se va, se está trabajando pues con respecto al número de enfermeras, ¿no? Que uno no va a tener. Bien, parte de la planificación y la estadística, miren, ahí es de utilidad. Otro elemento fundamental, ¿no? Como parte también de la planificación es la validez de los instrumentos, ¿no? Uno ya cuando está haciendo el plan, el proyecto, uno ya más o menos tiene determinado qué instrumentos va a utilizar. Entonces, a medida que uno va haciendo el proyecto sería bueno pues que el instrumento ya sea siendo pues validado por algunos expertos. entonces dentro de la validez que también es fundamental y va a entrar la estadística en el planeamiento del estudio, entonces vamos a tener acá por ejemplo tres tipos de validez. La validez de contenido por el juicio de expertos, ¿no? Esta validez se hace pues recurriendo a personas que tengan un cierto nivel de conocimiento, pero acá también hay algo importante. ¿Quién es un un experto? Un experto que ha elaborado instrumentos de investigación, ¿ya? Y a veces en nuestro medio no encontramos ellos, no encontramos expertos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Un, un podríamos hablar de alguna variable como por ejemplo el estrés, el estrés, ¿no? O el síndrome de Bournot, por ejemplo, ¿no? Una variable que uno quiere estudiar. ¿No? En los profesionales de salud, en los profesionales de repente del sector público, ¿no? Entonces, ¿quién sería un experto? Alguna persona, creado un instrumento por lo menos sobre el estrés o sobre el síndrome de Bournot. Ese vendría a ser un experto. Entonces, un experto es aquella persona que ha elaborado instrumentos. Entonces, está en la, en condiciones de poder evaluar el instrumento que nosotros estamos elaborando, ¿no? O el que nosotros estamos adaptando de repente de algún otro, de alguna otra tesis que está siendo utilizado como antecedente en nuestra investigación. Muy bien, eso es el juicio de otra validez que es el validez, la validez del criterio que en este caso dice que se tiene que evaluar en función a un criterio externo que pudiera haber y que obviamente está vinculado con la variable que se está estudiando. Y también encontramos la validez de constructo y en este caso ya se refiere pues a un, a un análisis factorial, estadístico que se va a hacer, ¿no? Acá tenemos un poco, dice, es un método de reducción estadística que tiene como objetivo explicar correlaciones entre ciertas variables. por ejemplo, entre, entre el total de las puntuaciones que obtengo de un instrumento con respecto a cada uno de sus ítems. Eso lo puedo hacer estadísticamente, ¿no? Eso se hace que lo vamos a explicar ahorita cuál es el procedimiento. Muy bien, para ello hay algunos pasos, por ejemplo, dice, articular un conjunto de conceptos teóricos y sus interrelaciones, desarrollar formas de medir las construcciones hipotéticas y probar empíricamente esas relaciones. ¿Y para qué hacemos y para qué hacemos esta validación? Es importante y es un procedimiento previo, ¿no? A ya a la aplicación final del instrumento. ¿Por qué? Porque queremos evitar que haya errores. Entonces, ¿qué es la validación? Es un proceso metodológico que permite controlar los sesgos cuando uno aplica los instrumentos, controlar variables que podrían haber, ¿no? Generar un mejor proceso estándar y luego lo que es la interpretación, ¿no? Bien, aquí también un proceso de validación, miren, se hace uso, ya he estado observando en diferentes universidades, exigen que se haga lo que es la V de Aiken. Miren, la V de Aiken, esto ya pues, ¿no? ya tiene más de 30, 40 años, pero se sigue utilizando, miren, esto ha sido propuesto por Aiken en 1985, ya hace muchos años, ¿ya? Y esto permite de alguna manera este resumir la opinión de varios expertos. Usted podría someter su instrumento a tres expertos como mínimo es lo que se pide y podría ser más si quiere cinco, ocho, hasta diez, dependiendo, ¿no? de las personas que podrían aportar al instrumento. Entonces, con esta V de Aiken uno va a sintetizar, ¿no? Va a ver el resumen de los tres, cuatro, cinco, o diez expertos que han validado los instrumentos. Entonces, acá escurra, miren que es un autor muy reconocido, es un coeficiente que permite cuantificar la relevancia de los ítems respecto a un dominio de contenido. Muy bien, y la fórmula, por ejemplo, la fórmula estadística para poder utilizar la V de Aiken es la formulita, ¿no? que es la que está aquí y acá a la izquierda lo podemos ver qué significa esa es la sumatoria entonces ese es el número de valores de la escala, ¿no? con la cual se está en este caso con, por ejemplo, si es dicotómico, o sea, con dos, ¿no? que está de acuerdo el experto está de acuerdo con el criterio o con el ítem o está en desacuerdo, entonces le va a dar una puntuación. ¿ya? Ahora, podríamos utilizar otras valoraciones, por ejemplo, cuando es politómica se podría decir que podría haber valoraciones de cero a tres, ¿no? Cero que es mal, ¿no? Uno regular, dos bueno y tres excelentes, por ejemplo. Uno diseña la forma de evaluación, ¿no? si se quiere de los expertos, de los expertos, ¿no? Y institución, cada universidad tiene incluso, ¿no? Un modelo de cómo trabajar. Y aquí, miren, leyendo a varios autores sobre esta V de Aiken, yo he llegado a esta conclusión, esto es una, se podría decir una tablina mía, que para poder interpretar, ¿no? Para poder interpretar la V de Aiken, yo podría establecer esta baremación, ¿no? De cero a cero coma setenta y nueve, yo podría decir que el acuerdo de los testes es débil, por lo tanto, no es válido, ¿no? Si sale una puntuación de cero ochenta, cero coma ochenta y ocho, podría decir que es, ¿no? Hay un acuerdo aceptable, ¿no? De los expertos que están validando el instrumento, pero si saliera de cero coma noventa a uno, y sí, ya yo podría decir, hay un fuerte acuerdo entre los jueces que están validando mi instrumento. Esto, miren, le ciento cincuenta y cuatro, cuando plantea y dice de que el valor mínimo, el valor mínimo de alcanzar, ¿no? Cuando uno aplica, utiliza la V de Aiken, es de cero coma ochenta, es el mínimo. Si es menor a ese valor, si es menor a ese valor, ya estaríamos hablando en un acuerdo débil, lo que tendría que hacerse es hacer las correcciones, ¿no? De acuerdo a lo que indiquen los expertos. Esto, miren, ya estamos haciendo uso también de la estadística y nos va a ayudar, ¿no? A hacer una buena investigación, ¿no? Por ejemplo, acá, el pueblo señala, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer este, en este caso, vamos a hacer las, las correcciones, ¿no? Entonces, justamente lo que uno quiere es que la idea principal del ítem debe estar en el enunciado. Evitar conocimientos excesivamente triviales, para eso es la validación. Evitar, por ejemplo, cuestiones sobre opiniones. No es conveniente también que un ítem, esta relación, debe ser independiente, ¿no? Que obviamente debe aportar a un indicador, que debe aportar a una dimensión. Ya minimizar también el tiempo de lectura, ¿no? Y evitar el uso de negaciones, ¿no? Eso es una sugerencia también que plantea Wilford cuando se valida, ¿no? Y justamente eso es lo que se pretende. Acá, miren, vamos a observar un ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sobre cómo se utiliza la URI que dice acá, ¿no? Se somete a evaluar la evaluación de instrumentos. Ahí está, miren, ahí están los ocho. Usted puede ver los ocho ítems del instrumento. El instrumento podría tener más, ¿no? Ahí también se sugiere que sea, pues, no demasiado, ¿no? Eso, ¿no? Se recomienda de repente hasta cincuenta, sesenta. Cuando hay mucho, por ahí también puede haber un sesgo y puede resultar que a la final no sea y se tiene aquí algunos datos, N vale c, c es cuatro porque hay cuatro valoraciones, por ejemplo, el cero significa deficiente, el uno significa regular, el dos es bueno, ¿no? Y el tres, bueno, es excelente, ¿no? Entonces, acá están los resultados, miren, aplicando la UBI que ya ahí tengo la opinión, fíjense, tengo la opinión de los expertos, son seis expertos, y cada experto, miren, cada experto ha opinado sobre cada uno de los ítems, ¿eh? Ha opinado sobre cada uno de los ítems, puntajes y lo que significa cada puntaje lo tenemos por acá, ¿no? Entonces, si hay a la suma, se aplica la fórmula de Aiken, se aplica la fórmula de Aiken, ¿no? En este caso es once entre seis por tres, ¿no? En la suma es once, seis, en este caso son seis expertos y tres que vendría a ser menos uno, y me sale cero más sesenta ahí, ¿qué indica esto? Que hay un acuerdo débil del otro, ahí tengo, entonces, ¿eso qué implica? Tengo que corregir, de hecho, tengo que corregir, ¿no? Ahora, en el segundo me sale cero coma setenta y ocho, ¿no? estoy aplicando esta tablita, miren, esta es la tabla que estoy aplicando, esta tabla, ya les digo, ha salido en función a la revisión de la literatura que he realizado y en base de ello yo podía más o menos opinar. En cambio, miren, en el ítem tres, en el ítem tres, ¿cuánto sale? Uno, hay un acuerdo, que en el ítem tres, mi instrumento está muy bien, lo mismo en el ítem cuatro, ya lo mismo en el ítem siete, en el ítem seis, en el ítem seis, el acuerdo es aceptable, o sea, salió cero coma ochenta y nueve, es aceptable, por lo tanto, yo tendría que corregir, yo tendría que corregir, ¿no? Como parte de la, del momento previo de la instrucción, porque recién estoy en la validación del instrumento, yo tendría que corregir, pues, el acuerdo de hecho, el ítem uno, el ítem dos, vamos a corregir, el ítem cinco, el ítem cinco, tenemos que corregir, y el ítem, en este caso, bueno, es el ítem ocho. De ocho instrumentos, tengo cuatro ítems, tengo que corregir. Y acá, fíjense, ya estoy haciendo uso de la estadística, ya, ¿no? Estoy haciendo uso de la estadística, estoy recurriendo a los teorías, en este caso, en psicometría, estamos hablando de hay que estamos, ya estamos hablando de escurra, que son personas muy reconocidas en el ámbito de la investigación, en el tema de psicometría, y lo cual, pues, está ayudando, ¿no? Entonces, en la planificación de mi investigación me es de utilidad la estadística, y eso lo tengo que hacer. También, miren, hay otra herramienta muy importante que viene a ser la... ... estadística, estadística, por ejemplo, las fórmulas, en este caso, la fórmula de la T-student, ¿no? De la T-student para poder analizar si un instrumento es o no es válido, pero, pero la validez de constructo me refiero, ¿no? Y para eso, miren, hay necesidad de hacer, relacionar ítem T-st, es decir, cada ítem del instrumento voy a correlacionar con la puntuación total que obtengo ítem por ítem, ¿ya? Y para ello, ya tendríamos que hacer un poco uso de lo que es, pues, una hipótesis nula, la hipótesis nula que elimina si no hay correlación, es decir, una correlación significativa tiene que ser, ¿ya? Y sí, la alterna sería lo contrario, que indicará el ítem discrimina si hay correlación. Entonces, para eso, voy a trabajar con la correlación de Pearson, pero previamente habría tenido que hacer uso de una prueba de normalidad para determinar si voy a hacer uso, ¿no? de una correlación de Pearson. Bueno, acá, miren, yo tengo más o menos un caso, ¿ya? Por ejemplo, dice, La pregunta dos, dice, ¿no? Determine la validez estadística de la escala estrategias de afrontamiento de madre, de niños con síndrome de Down, ¿ya? Entonces, yo tengo acá, miren, una base de datos, fíjense, ¿ve? Tengo una base de datos de 26 ítems, ¿ah? De 26 ítems, ¿no? Entonces, el ítem, el instrumento empieza 10 que corresponde a la dimensión, por ejemplo, enfocadas en el problema, ¿no? Es decir, cómo afrontan los niños con síndrome de Down. Ahora, del ítem 11 al ítem 20 del instrumento, corresponde a la segunda dimensión que es enfocada, estrategias enfocadas en la emoción. Y del ítem 21, ¿no? Al ítem 26, voy a tener estrategias enfocadas en la evitación del problema. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, tengo uno, debo correlacionar con el total. Luego hago otra correlación, el ítem 2, ¿no? La columna del ítem 2 con el total. Es decir, voy a tener ¿cuántas correlaciones? 26 correlaciones. 26 correlaciones. Y cada correlación me va a indicar un resultado que a la final yo voy a comparar y ver si el ítem es o no válido. Y obviamente necesito, pues, una muestra piloto, necesariamente, eso sí, ¿no? Una muestra piloto que a la vez me podría servir también para la confiabilidad. Y en el SPA, en la escuela de posgrado, en el programa de, ¿no? La especialización que enseñamos justamente estos temas, haciendo uso de programas como el Excel, el SPSS, el R, etcétera. Entonces, acá, la ruta, por ejemplo, para ya las correlaciones múltiples es analizar en el SPSS, elegimos la opción correlación, elegimos la, ¿no? Lo que es correlación bivariada, ¿no? Elegimos la correlación de Pearson, ¿ya? y, ¿por qué la correlación de Pearson? ¿Por qué? Bueno, pues, este, cumple con la normalidad. Entonces, inserto acá las, los ítems, ¿no? Y le pido que uso la tabla TED-STUDENT, ¿no? Si es que voy a trabajar con la TED-STUDENT, o podría ser también solo con el coeficiente de correlación, porque en cada resultado me va a salir el p-valor. Entonces, yo voy a hacer uso de esta tabla y en base a ello yo voy a llegar a resultados, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un resumen de los resultados de la validez, ¿no? De la validez de constructo de una escala. O sea, esto es la estadística. Entonces, acá tengo los ítems, fíjense, tengo los ítems por pero esta tablita que está acá yo les quisiera recalcar. Miren, Herrera es colombiana mil novecientos noventa y ocho en muchos artículos científicos es citada cuando interpreta, ¿no? O cuando se pretende interpretar el coeficiente de confiabilidad. ¿Cuál es el valor mínimo que debe tener acá este este en este caso el coeficiente? El valor mínimo, miren, es de cero coma sesenta. Obviamente, hay otros autores como Sampier y de repente que pide un poco más, ¿no? Pero según esta autora Herrera y le estoy poniendo la fuente para que usted lo pueda hacer el seguimiento, pide cero coma sesenta como mínimo. Entonces, ahí yo digo que es confiable, muy confiable o excelente confiabilidad o confiabilidad perfecta también, ¿no? Que podría salir. Y acá igual, ¿no? Lo que tengo que hacer es tener la base de datos, ¿no? Y esto ingresarlo al SPSS, miren, aquí está la ruta para hallar la confiabilidad con el SPSS, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Miren, entramos en la opción analizar, usted se va a escala, ¿no? Elige confiabilidad, elige aquí lo que es esta opción, esta opción que usted lo va a encontrar en esta parte, lo va a encontrar en esta parte y le pide que le dé el resultado en función a los ítems también, ¿ya? el resultado total y también el función a los ítems. Por ejemplo, acá, miren, me está dando los resultados en función a cada ítem. O sea, yo tengo, por ejemplo, el ítem 1, el ítem 2 y así, y aquí hay una, dice, ¿no? Un encabezado que dice, alfa de Cronbach si se elimina o se ha suprimido algún elemento. Entonces, acá lo tenemos. Entonces, la estadística está otra vez presente. Entonces, ya determiné el tamaño de muestra, ya determiné la validez, ya determiné la confiabilidad como momentos previos, ¿no? O parte de la planificación de la investigación y ahí usted ve que la estadística es importante. Muy bien, también hay otra, hay otra, se podría decir, otra manera, ¿no? De hallar la confiabilidad para instrumentos que son del tipo dicotómico, es decir, cuando son instrumentos que tienen dos, dos opciones, ¿no? Para poder evaluar, si, no, correcto, incorrecto, ¿no? Entonces, para eso, cuando es dicotómico, en este caso, se haya, pues, el coeficiente de confiabilidad de Cudder-Richards, ¿no? Que también se utiliza. Pero con el SPSS, con el SPSS, usted, acá, ¿no? sea dicotómico, sea, este, politómico, usted aplica este procedimiento y te va a dar el mismo resultado. O sea, ya el SPSS, ya no diferencia, ¿no? Entre alfa de cromba, perdón, ya no diferencia si el instrumento es dicotómico, si el instrumento es politómico, no, ya está diseñado para hallar todo. Bueno, pero antes, ¿no? Hace muchos años, bueno, había que aplicar. ¿Ya? Entonces, eso también como parte de la confiabilidad. Y luego ya, cuando uno ya tiene, ¿no? Todo aplicado, los instrumentos a la muestra de investigación, entonces ya vamos a procesar los datos. Y para eso ya entra con más razón la estadística. ¿Y tenemos qué cosa que hacer? Tenemos que hacer un análisis estadístico descriptivo de la variable. ¿Y eso qué implica, ¿no? Dice, está formado por procedimientos, ¿no? Para resumir y describir las características importantes de un conjunto de mediciones. Y para eso, pues, haremos uso de tablas, ¿no? Gráficos, ¿no? Y también algunas mediciones numéricas como la media, la desviación estándar, entre otros. Acá, por ejemplo, les muestro ejemplos de tablas que salen con el SPSS, por ejemplo, ¿no? Acá, esto es una tabla estadística, ¿no? Que habla de la edad y número de hijos de las madres, de los niños y niñas, ¿no? De un estudio. Obviamente que esto hay que interpretar. También tenemos acá, por ejemplo, tenemos acá un gráfico de sectores circulares, lo cual está indicando los que son de la costa, de la sierra, de la selva. acá tenemos un gráfico que es muy conocido. Yo le recomiendo utilizar este gráfico, ¿ya? Que es un gráfico que combina, miren, en cada barra, en el SPSS, sale este, la media, ¿no? La media, en cada barra sale la media y uno puede, pues, este, hacer uso e interpretar. Entonces, esto yo, este grafiquito que usted ve aquí, es un gráfico muy potente, ¿ya? Porque yo puedo tener los grupos, ¿ya? Puedo tener los grupos, en este caso, es la instrucción, y de cada grupo me está indicando cuál es el promedio con respecto a esa, a esa variable, ¿no? Entonces, lo cual es muy importante. Y esto ya, ¿qué cosa viene a ser? justamente la estadística descriptiva. Y, obviamente, ya entraríamos también a lo que es la estadística inferencial, ¿no? Es decir, ¿qué cosa es la estadística inferencial? En este caso, justamente va a servir para hacer inferencias, para hacer generalizaciones acerca de las características poblacionales, ¿no? Lo cual va a ser muy importante cuando uno desea, pues, llegar a las conclusiones de su investigación, hacer predicciones de esa investigación o esas variables y tomar decisiones. Bueno, aquí yo le he puesto gráficos que, ¿no? De alguna manera permiten, este, ver, ¿no? De acuerdo a las zonas, ¿no? De rechazo, zonas de aceptación de la hipótesis nula en relación al valor teórico que me va a salir, pues, en, ¿no? Cuando yo hago ya mis pruebas de hipótesis, ¿no? Otro elemento fundamental, ya con los datos, cuando uno va a procesar, uno tiene que ver también lo que es la prueba de normalidad de los datos. Miren, yo les pregunto, ¿qué, qué tengo que hacer, a ver, para hacer, para hacer uso de una TED Student, una prueba de Wilcoxon, o una prueba Cruz Calhualis, una análisis de varianza, ¿qué tendríamos que hacer antes, antes de elegir esos estadísticos? Yo tengo que establecer la prueba de normalidad, tengo que establecer la prueba de normalidad, ¿y eso para qué es, ¿no? Este, para ver si los datos provienen o no de una distribución normal. Entonces, aquí hay dos, ¿no? Una de ellas, que es la prueba de Kolkomorov-Smirnov, eso es cuando la muestra es más de 50, aplicamos la prueba de Kolkomorov-Smirnov, pero si aplicamos, este, la prueba de Shapiro-Wills, es cuando la muestra es pequeña. Acá, por ejemplo, miren, con el SPSS, que es un programa estadístico muy potente, podemos trabajar la, ¿no? En este caso, nos sale, nos salen los resultados utilizando la prueba de Kolkomorov-Smirnov y también nos sale la prueba de Shapiro-Wills. En este caso, en función, en función al tamaño de la muestra, yo tendría que definir si quedo con Shapiro-Wills o con Kolkomorov-Smirnov. En este caso, como la muestra es de tamaño 111, definitivamente yo me quedaría con los resultados de la prueba de Kolkomorov y la prueba de Shapiro-Wills estaría quedando descartado. ¿Por qué? Porque Shapiro es para muestras menores o iguales a 50, ¿no? ¿Y qué es la prueba de normalidad? Es justamente ver que el histograma o la distribución de todos los valores tengan un modelo normal, o sea, que se aparezcan a esta hermosa curva conocido como la campana de Gauss. Ah, ¿y para qué es eso? Para yo elegir una prueba. Si yo veo que los datos son normales, entonces, ¿qué diré? Haré uso de una prueba paramétrica como la prueba Z, la prueba T de Studen, ¿no? En este caso, la prueba Annova o la prueba de Pearson. Pero si yo veo de que los datos no cumplen con la normalidad, es decir, no provienen de la normalidad, entonces, haré uso de pruebas no paramétricas como la mediana, ¿no? La prueba de Wilcoxon, la prueba Udeman-Whitney, la prueba de Kruskal-Wallis o la prueba Robert Spilman o Taube de Kellner. Y acá, obviamente, también vemos la potencia no paramétrica, ¿no? Entonces, estos resultados van a optimizar, ¿no? Van a garantizar de que cuando yo llegue a las conclusiones, pues van a ser las correctas, ¿por qué? Porque he utilizado las pruebas adecuadas. Acá, por ejemplo, miren, yo les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Si mis datos son normales, voy a aplicar ¿qué cosa? La prueba de TED-Studio. Si mis datos son normales, o sea, si cumplen con la normalidad. ¿Y cómo tendríamos que plantear mi hipótesis nula en ese caso, ¿no? Yo diré la media poblacional del índice más acorporada de los niños y niñas de la comunidad es 17 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Pero, y obviamente acá tengo, ¿no?, la hipótesis nula, que va el signo igual, no olviden que siempre en la hipótesis nula va el signo igual y en la hipótesis alterna puede ser diferente, mayor, menor. Ahora, ¿y si mis datos no hubieran sido normales? entonces, ¿qué hubiera utilizado una prueba de Wilcox, una prueba no paramétrica? ¿Y cómo hubiera sido mi hipótesis nula? Acá está. Diré la mediana poblacional, ya no diré media poblacional como acá. ¿Por qué? Porque cuando los datos son normales, usted puede trabajar con la media aritmética o la media poblacional, ¿no? Pero si los datos no son normales, entonces, ahí sí tengo que ver hacer uso de la mediana. Ahora, entre la media aritmética y la mediana, la mediana es un estadígrafo que tiene una ventaja que no va a ser muy sensible a valores extremos. En cambio, la media aritmética es así, ¿no? Cuando hay un valor muy alto, muy bajo, sube o baja, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Y eso va a tener, pues, repercusiones cuando uno trabaja y ve el análisis con respecto a la homogeneidad de los datos, ¿no? Muy bien. Acá, estos vienen a ser los pasos, ¿no? Los pasos para una prueba de hipótesis. Bueno, yo considero que si trabajo con el ISPSS deberían seis, ser cinco, perdón, los pasos, ¿no? Lo primero que yo debo hacer es formular la hipótesis nula y alterna, elegir el nivel de significancia, determinar qué estadístico voy a utilizar, ¿no? De acuerdo, de acuerdo a esta tabla que yo tengo acá, ¿no? Y obviamente aquí faltan pruebas, ¿no? Algunos nada más he puesto. Luego establecer la real decisión y llegar a conclusiones, ¿no? Ya para ir cerrando, miren, esta tablita que usted ve acá es el, ahora ya se trabaja con el P valor, ¿no? Ya no trabajamos con tablas estadísticas, se trabaja con el P valor, entonces acá por ejemplo, si el primer valor que me otorga el SPSS va a ser pues para una significación bilateral, o sea, significa dos colas, pero si yo planteo una hipótesis alterna donde digo que es mayor o menor, entonces ya tendría que hacer uso, con respecto a la P de Estudia me refiero, tendría que hacer uso de esto, ¿no? La significación, dividirlo entre dos, acá uno menos la significación entre dos, en este caso uno menos la significación entre dos, y acá entre dos, ¿para qué situaciones? Cuando la hipótesis alterna es mayor y el valor de la T que me obtengo es positivo, ¿no? Entonces esta tabla es fundamental también para hacer lo que es ya la prueba de hipótesis. Dentro de las hipótesis es conveniente que la hipótesis nula siempre, siempre debe estar el signo igual, ¿no? Ya sea si hablo de una proporción, si hablo de una media, o si hablo de una desviación poblacional. En cambio, en la hipótesis alterna, ahí sí, ya yo podría utilizar el signo mayor, el signo menor, o el signo diferente, ¿no? Cuando es diferente, cuando es diferente, bueno, ¿no? Antes cuando hacíamos uso de tablas indicábamos de qué era conveniente que tenga dos colas. Si es mayor, en este caso, una cola a la derecha y si es menor, una cola a la izquierda. Eso para el manejo de tablas. Pero ahora ya estamos pues con lo que es el p-valor, entonces ya no. Pero de todas maneras es bueno tomarlo en cuenta. Y acá ya para ir cerrando también, encontramos, encontramos algunos modelos, ¿no? Se podría decir planteamiento. Miren, si la hipótesis fuera así, ¿no? Si la hipótesis fuera así, dice, pruebe la hipótesis de que la estatura media poblacional de los niños que participan en la investigación es de 72 centímetros, entonces esa es la hipótesis del investigador. Entonces, mi hipótesis nula sería, ¿no? De esta manera, que la media poblacional es 72 centímetros, acá lo tenemos también de manera literal, entonces lo contrario vendría a ser la hipótesis alterna y obviamente esto es dos colas, ¿no? Ahora, de repente por ahí, ¿no? Ya cambiando, la hipótesis nula podría haber sido menor o igual a 72. La alterna sería mayor a 72 centímetros, como es mayor ya la cola es a la derecha, ¿no? Y si yo hubiera planteado de esta otra manera, que la media poblacional en este caso de la estatura es mayor o igual a 72 centímetros, entonces la alterna sería menor y obviamente sería una cola de la izquierda. Pero miren, acá lo que quiero resaltar es que siempre, siempre, siempre en la hipótesis nula debe estar el signo igual, ya sea solo o acompañado con el menor o mayor. Siempre en los cursos que hacemos me hacen estas preguntas, por eso es que lo estoy más o menos planteando acá, Y bueno, este es un grafiquito para ver las zonas de rechazo y de aceptación. Y aquí algo más, ¿no? A ver, veamos a ver, y con esto sí ya termino, ya tenemos acá, por ejemplo, cuando es media poblacional, bueno, si es igual, la alterna sería así, si es menor o igual en la nula, la alterna sería mayor, si es mayor o igual en la nula, en la alterna sería menor, ¿no? en este caso 208. Cuando hablo de correlaciones, entonces, en la nula yo tengo que decir que la correlación es cero, eso significa no hay relación, ¿ya? Y la alterna tendría que ser diferente, ¿no? Si hay relación y obviamente dos colas, miren, pero ya estamos en un estudio correlacional. Podría también plantearse de repente que la hipótesis es menor o igual, en este caso la correlación es menor o igual a cero, entonces estaríamos hablando de una relación inversa o nula y la alterna tendría que ser mayor, entonces habría una relación directa, ¿no? en este caso. Si yo planteé la alterna que es menor a cero, estaría indicando una relación inversa y la hipótesis nula tendría que ser pues que existe una relación directa o nula y simbólicamente tendría que ser esto, ¿no? Entonces, miren, ya con esto creo que vamos a ir ya cerrando, miren, estamos viendo entonces de que la estadística, la estadística es muy importante dentro de la planificación y también en la ejecución y en la elaboración del informe de investigación. Entonces, la estadística está importante, ya sea la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Miren, hemos visto primero qué es lo que hemos visto. Hemos visto que es necesario determinar el tamaño de la muestra. También hemos visto que es necesario establecer la validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación para estar seguros, ¿no? Que nuestro estudio pues va por buen camino. Y bueno, y los resultados ya hemos visto, podríamos haber hecho uso de la V de Aiken, la TED Student para la validez estadística y en la confiabilidad, bueno, echamos manos pues del alfa de Cronbach. Ahora, el SPS también tiene otras pruebas más, ¿no? Hay otras pruebas más que podríamos utilizar si queremos también la prueba de Q de Richards y luego, bueno, la estadística de escribir estadística inferencial, ¿no? La prueba de normalidad es fundamental para establecer qué tipo de prueba paramétrica o no paramétrica es la que vamos a utilizar y lo otro, ¿no? Cómo establecemos nuestras hipótesis, ¿no? Entonces, esto de una manera sucinta con respecto pues a esto de la estadística como herramienta fundamental en la planificación y ejecución de los proyectos de investigación. Bueno, eso sería mi exposición en esta ocasión. Más bien, de repente por ahí había alguna alguna pregunta con mucho gusto lo podríamos hacer. Gracias.